chavalotes chavalotas bienvenidos a una nueva edición de chavalotops hoy os vamos a poner las pilitas porque no puede pasar un día más sin que conquistes a esa unidad de carbono 14 que te quita el sueño que te perturba te deja atontada todas horas porque ha llegado el momento de su perdición porque vas a poner en práctica en efecto los cinco gestos más seductores las mujeres en el puesto número uno agitar la cabeza y mover el cabello es uno de los primeros gestos de exhibición corporal que hace la mujer cuando ve a alguien que es de su agrado suele agitar la cabeza hacia atrás para que el cabello caiga por encima de los hombros bien se aleje de su cara de esta forma el rostro queda bien visible es quizás uno de los gestos más utilizados por las celebrities en los fotocall y sesiones fotográficas así que ya sabes si esa persona te gusta agita la cabeza y mueve tu cabello o si estuvieras en un spot de televisión en el puesto número 2 humedecerse los labios aunque no queramos admitirlo humedecernos los labios es un gesto claramente provocador para algunas personas no tiene por qué ser una invitación directa a tener sexo pero lo que está claro es que es un ticket a un parque de atracciones muy muy intrigante en ocasiones suele acompañarse de otro gesto que es abrir ligeramente la boca tampoco te pases abriéndola porque no se trata de parecer un buzón postal si lo tuyo no es utilizar tu saliva constantemente es muy recomendable que utilices algún producto cosmético y de calidad para conseguir el efecto así así por morritos morritos más mujer en el tercer puesto vamos perdiendo el control tocarse partes del cuerpo de forma sensual para los que están dejando volar su imaginación sexual hay que decirles que en muchas ocasiones nos tocamos partes de nuestro cuerpo a las órdenes de nuestro cerebro es decir que en ciertas ocasiones cuando una mujer se acaricia lenta y sensualmente el muslo el cuello o la muñeca es posible que esté diciendo a su compañero de juego que si juega bien sus cartas a lo mejor podrá hacerlo eso sí la sensualidad es la baza fundamental habrá tiempo para más juegos si ambos quieren claro en el puesto número 4 un gesto muy cinematográfico pero muy efectivo cruzar las piernas es innegable que para muchos hombres es una de las posiciones más atractivas en una mujer es una llamada de atención consciente o inconscientemente para que el hombre mire las piernas de la mujer no sólo han sido escenas famosas de la historia del cine es que lo han sido también para muchos felices papás y mamás en el periodo de cortejo o noviazgo por algo será y en el quinto y último puesto morderse el labio es un gesto universal de seducción y lo utilizan casi todas las mujeres por no decir todas sólo es necesario hacer un ligero movimiento con la mandíbula y coger de forma disimulada el labio inferior así así los labios son una fuente de inspiración en el momento del galante o tener unos labios gruesos sin duda facilita que el gesto sea más llamativo pero no te engañes sólo la maestría la que consigue que este gesto sea efectivo con este simple gesto conseguirás que desde el más inocente pardito al más atrevido galán caigan rendidos a tus piecitos de cristal chavalotes chavalotas mutantes si ha gustado el vídeo si me regalas un like yo te estaré eternamente agradecido síguenos en instagram y por supuesto suscríbete al canal porque esto está que arde hasta el próximo vídeo adiós chicas yo también os quiero ya lo sabéis